Estoy conversando ahora con Juan Manuel Bautista, que es de Agroceres PIC. En principio es una empresa que se dedica no solo a la producción de saldo, sino a toda la cadena. Hola Juan Manuel, te voy a pedir que nos cuentes primero qué es Agroceres PIC. ¿Cómo lo definís vos sintéticamente? Agroceres PIC es un joint venture entre una empresa brasilera que es Agroceres, una empresa dedicada al agronegocio, que empezó originalmente como productora de semillas, como genética de semillas, y fue creciendo, agregó la parte de genética de cerdos, genética de pollos en su momento, nutrición animal, palmitos, es el inventor del MIDEX, es decir, tiene varias ramas, en el año 77 se asocia con Peisegues, una empresa inglesa líder en genética por sí a nivel mundial, y comienza el desarrollo de la genética en Agroceres PIC en Brasil. En el año 2000, fundamos, en 2001 se fundó en Argentina, y se había empezado a trabajar antes como PIC Argentina, después se transforma en Agroceres PIC Argentina, y empezamos a trabajar fuertemente en Argentina, desarrollando básicamente lo que es el mejoramiento genético, y obviamente participando en las granjas, tratando de traer tecnologías nuevas, y aplicarlas, y bueno, hemos logrado realmente éxitos interesantes. O sea, venden, pero no es que se dedican solamente a la producción de carne de cerdo, sino a toda la ingeniería previa, digamos, sobre todo la genética. En realidad, no tenemos producción propia, tenemos la producción de PIC esta tercerizada en el mundo, salvo, recién tenemos multiplicadores propios y demás, pero generalmente estamos asociados a productores, donde nosotros replicamos la genética en la granja de los productores, y nosotros comercializamos esa genética. Nosotros hacemos comercialización del programa genético, es decir, entregamos animales en pie, y además entregamos semen, lo que llamamos genética líquida, que es un producto de mejoramiento, y con lo que logramos, cosa que fue un desafío para nosotros, y nos interesó mucho lograrlo y hacerlo, una democratización y una federalización de la genética. Es decir, sonaba medio demagógico, si querés, en un principio cuando lo pensábamos, pero lo que logramos fue que el productor más grande de Argentina y el productor más chiquito de Argentina recibieran la misma genética, el mismo valor genético, el mismo tipo de animal, dentro de una botejita de semen, ¿no? Es decir, de esa manera pudimos lograr mejoramiento, insisto, del productor que tenía 50 madres, creo que es el productor más chico que tenemos, al de 12.000, que es el más grande que tenemos. Entonces, logramos de esta manera tener en todo el país la misma calidad genética y el mismo tipo de productos genéticos. ¿Y qué le aportó la genética, si vos tuvieras que resumir estos 30, 25, 20 años últimos? ¿Qué le aportó la genética, la nueva genética, a la producción porcina? ¿En qué mejoró? ¿En sanidad? ¿En tipo de carne? Mirá, mejoró, es decir, la genética es la locomotora del tren de la producción porcina. Es decir, la que va marcando un poco el rumbo es la genética. La genética aportó prolificidad por el lado de la hembra, es decir, cada vez produce más lechones, mejoró la calidad de carne, mejoró la resistencia a enfermedades, es decir, los mismos animales son cada vez más resistentes a enfermedades, que después podemos desarmar cada cosita y charlar el específico de cada tema. Mejoró la velocidad de crecimiento, mejoró la conversión de alimentos, es decir, cada vez necesitas menos alimento para producir más kilos de cerdo, cada vez son más eficientes en la producción. Mejoramos las tecnologías de manejo, mejoramos el bienestar animal, es decir, todo eso lo fue regulando la genética de alguna manera porque en realidad al definirte la cantidad de lechones que produce por un lado y los tiempos de terminación por el otro, hace que vos tengas, es decir, vas acomodando si querés todo tu programa de producción en función de eso. Obviamente eso se acompaña de una excelente nutrición, las empresas de nutrición han mejorado muchísimo, en la Argentina también, la sanidad obviamente acompaña, el manejo, es decir, nosotros, como decís vos, si comparas 25 años atrás, yo empecé a trabajar hace 30 años en cerdos, en el año 90 empecé a trabajar con cerdos, eran sistemas de campo, sistemas donde había más barro y bota de goma y más esfuerzo que tecnología, con el correr de los años fue mejorando, te diría que hubo un cambio violento en los últimos 15 años, del 2005 te diría hasta ahora, y en los últimos 10, la evolución ha sido realmente monstruosa, es decir, nosotros mismos que estamos dentro del negocio, nos sorprendemos de la evolución que tuvo. Cosa que parecía normal, eso hoy ya hace 10 años, nuestro objetivo de producción, que se mide mucho en los criaderos, por kilos producidos por madre instalada, como si fueran tameros destetados, o kilos de sosca por hectárea, es decir, una forma de compararte en el volumen, el objetivo era 2.500 kilos, a los 5 años era 3.000, hoy estamos en 4.000 kilos producidos por madre por año, con la misma inversión, digamos, de estaciones, mejoramos manejo, mejoramos calidad, mejoramos alimentación, y obviamente la genética fue la que traccionó todo eso. De 2.500 a 4.000 kilos, es un salto del 80, 70% por lo menos. Es un disparate el salto que se logró, y te digo, básicamente fue mucho conocimiento, es decir, la gente está cada vez más preparada, las empresas son cada vez más empresarias, que ya no depende incluso tanto del tamaño, en un momento las empresas grandes eran las que tenían tecnología, hoy en día, empresas medianas y chicas pueden aplicar la misma tecnología, entonces eso hizo que hubiese un cambio cualitativo y cuantitativo en la calidad de la producción, en el tamaño de la producción. Bueno, y por eso la Argentina empezó a producir cerdos como para sostener un consumo creciente en su población, que pasó de 6 kilos, cuando yo empecé a hacer periodismo agropecuario, 18, 15, 16 en la actualidad, y empezó a reducir sus importaciones porque éramos dependientes de Brasil, importábamos mucha carne de Brasil, todavía la seguimos importando, pero empezó también a tener un perfil exportador, incluso a incursionar en exportación que era insólito que un kilo de carne porcina saliera al exterior. Todo este proceso, vos decís que se sustenta en este pase de producir chanchos a cerdos, como le gusta decir a algunos, digamos, ya no producimos más chanchos, producimos cerdos, hemos modernizado, es esto. Hoy producimos carne de cerdo, digamos, carne de calidad, carne, digamos, con una estabilidad, con una trazabilidad, con una calidad alimentaria que no teníamos en otro momento, entonces hoy podés producir un kilo de carne de cerdo de altísima calidad, altísimo valor nutritivo, con sostenibilidad, digamos, en el tiempo y en el sistema, entonces eso te permite pensar en, obviamente, en el abastecimiento del mercado interno y en la exportación, cosa que, como decís vos, hace cinco años, por ahí atrás, o no tanto más, era algo impensable, ¿no? Es decir, dependíamos netamente de Brasil, hoy la, si vos ves la foto de este año, cayeron 40% o 47 las importaciones y aumentaron casi 50% las exportaciones, entonces, es decir, cambió el cuadro, cambió la producción, cambió la mentalidad, cambió la visión del productor de cerdo de Argentina, indudablemente, eso es muy beneficioso, ¿no? Ahora, la carne porcina, más allá de toda esta mejora, digamos, que tenemos un jugador casi listo, todavía juega en segunda división, no llegó a jugar en primera, digo, me da la sensación que recién está, digamos, ubicándose en línea alargada para, en todo caso, para emparejar lo que sucede en el mundo, donde la carne porcina ocupa un lugar mucho más destacado del que ocupa la Argentina, a nivel global, la carne porcina es una de las más consumidas y aquí es todavía la tercera y lejos de la carne bovina y el pollo, digamos, ¿cómo te lo imaginás vos eso? ¿están para jugar en primera? ¿puede crecer más de lo que creció hasta ahora? Sí, yo creo que sí, como decís vos, la carne más consumida en el mundo es la de cerdo, la carne más, tenía, junto con la del pollo, y la más barata para producir y la más eficiente para producir, yo creo que Argentina tiene un potencial enorme en cuanto a crecimiento, creo que la, podemos duplicar las madres sin ningún problema y identificar posiblemente, pero, aquí tenemos capacidad técnica, tenemos producción de granos, que en realidad es mínimo lo que se está consumiendo para el mejor de cerdo, de la producción de maíz y de soja argentina, tenemos disponibilidad de clima, tenemos seguridad sanitaria, digamos, cosa que no pasa en la región de los países, somos libres de todas las enfermedades de impacto económico, Argentina es libre, y estamos trabajando para eso, con un buen trabajo de CELAS y con un buen trabajo de la actividad privada para sostenerlo, entonces me parece que el potencial de la Argentina es enorme y sin ninguna duda tendría que ser un jugador importante en la producción de salud en el mundo, en plazos relativamente cortos. No vamos a hablar mucho del plan chino de producción de mega granja, básicamente, porque todavía no se salen, todavía es una expresión de deseo, la verdad que los detalles del proyecto no están claros, pero en todo caso vos acabas de decir algo que se dice en ese plan, que hay posibilidad de duplicar por lo menos la producción. Yo creo que Argentina tiene la capacidad de duplicar la producción casi sin necesidad de las inversiones chinas, es decir, obviamente siempre es bienvenida la inversión de todo tipo. Creo que Argentina con algunas condiciones de juego claras como financiamiento a valores lógicos, digamos, con inversión en cerdos que es de alto impacto económico, es decir, tiene una inversión inicial muy alta, con algunas cuestiones impositivas como la devolución de IVA en las inversiones, que es una traba para hoy, y de hecho va a ser una traba para las inversiones extranjeras, es decir, alguien que viene de afuera que va a pagar IVA en Argentina, que va a exportar sin IVA sino que la cuenta no va a estar tan fácil, pero imagino que estará pensado, pero no sé si está calculado que si hablando de 4.000 y pico millones de dólares al 21% y que ya se quede acá adentro en el sistema es medio complicado, pero bueno, imagino que lo verán llegado el momento. Pero digo, me parece que si Argentina hoy tiene condiciones de juego claras, donde tenemos un financiamiento que sea razonable, donde, insisto, las cuestiones impositivas queden claras, es decir, donde vos tengas reglas de juego clara, la inversión argentina ya podía crecer, no sé si 300.000 más, pero podía crecer y mucho sin necesidad de jugadores estables. Y si vos crecieras al doble, la solución tiene que ser incursionar mucho más fuerte en el mercado internacional, porque, está bien, puede crecer todavía más el consumo interno, a costa capaz de la carne bovina, pero no hay mucho más margen para crecer en el mercado interno, vos imaginas más exportador ese nuevo perfil que el consumo interno, o cómo lo imaginas. Yo imagino una parte del consumo interno creciendo, no sé, había un plan en su momento que se presentó en una charla de la construcción por seguir conservando, que hablaba de 25 kilos en el año 25, estamos un poco lejos, y estos vaivenes como la pandemia y demás que impactaron sin ninguna duda en el consumo general de carne afecta, me parece que Argentina también tiene un potencial de consumo propio alto, yo creo que podemos crecer 4, 5, 10 kilos, no sé cuánto, pero sin ninguna duda podemos crecer, pero ese crecimiento en caso de que duplicáramos me parece que tiene que estar pensando en exportaciones, pero ver al mundo de carne de cerdo, me parece que en algún momento se charló, Argentina debería empezar a trabajar como marca de proteína argentina, marca registrada, es decir, vender carne de cerdo, carne de pollo y carne de vaca al mundo, me parece que estamos preparados para eso, insisto, me parece que tenemos que tener las reglas, tienen las reglas, me parece que el productor argentino es innovador, sabe y arriesga, entonces, digamos, iría por ese lado. Bueno, es un poco lo que hace Brasil, ¿no? Brasil impone la marca y es un jugador importantísimo en las tres tipos de carne, avícola, porcina y bobina, porque se lo ha propuesto y se vende así, digamos, pero, ¿qué le copiarías vos a los brasileños de bueno, vos que tenés una empresa está muy instalada allá? A ver, ¿cuál es el ventaja y desventaja de los brasileños? Los brasileños básicamente no hay dueños, viste que son muchas cooperativas, mucha, mucha empresa cooperativa, con un apoyo muy fuerte del Banco de Brasil, muy fuerte del Estado, el agronegocio brasileño es una política de Estado, es decir, vos fijate que han cambiado distintos tipos de gobierno con distintas miradas y el negocio brasileño sigue para adelante, ¿no? Entonces, me parece que, no sé cuándo empezó si con Fernando Henrique o con quién, pero hace 20 y pico de años, 30 años que Brasil va para ese lado, Brasil, te acordás que en un momento era dependiente de la lucha argentina, hoy se autoabastece y exporta algo, en cualquier momento va a producir trigo si encuentra el lugar, entonces me parece que ellos tienen un plan claro que nosotros no tenemos y, y sí, las reglas no cambian a pesar de que cambien los gobiernos. En Argentina la sensación que tenemos es que te van cambiando las reglas de acuerdo al momento, ¿no? Entonces, en inversiones como el cerdo, donde vos una vez que entraste no podés salir porque la construcción es solamente para cerdo, no podés, al menos pito que te llevas los postes y te vas. En este caso, cuando haces galpones, cuando haces instalaciones de altísimo costo, con altísima tecnología, estás pensando en un proyecto de 10, 15, 20 años. Entonces, digo, es muy difícil de pronto pensar a 20 años cuando tu panorama no está tan claro en la corta, ¿no? Y es así de duro porque además invertís mucha plata, son entre 8 y 10 mil dólares por madre que vos quieras incorporar al circuito. Tal cual. Con lo cual, si vos tenés que duplicar un stock de 300 mil, 350 mil madres como tenemos ahora, estás hablando de una inversión más que millonaria, ni siquiera los chinos van a llegar, digo, lo hacemos nosotros. 3 o 4 mil millones de dólares que es un número enorme en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué puede generar esa inversión? ¿El doble de producción de carne de cerdo y muchas exportaciones? ¿Te la imaginás? ¿Lo contabilizaron alguna vez? Mirá, sí, sí, hay números sacados. En un momento, en la asociación, se había armado un plan de 100 mil madres que era mucho más razonable, digamos, de aumentar 30, 25, 30% del stock nacional. Pero si hiciéramos 300 mil madres, estás hablando de producir 9 millones de animales más por año, hoy producimos 7, de producir 900 mil toneladas más de carne para consumo, por exportación o para el mercado interno, cuando hoy producimos 600 mil toneladas. Estás hablando de duplicar la capacidad de mano de obra, estás hablando de 30 mil personas de 30 mil puestos por lo menos de empleo directo en caso de duplicar. Es decir, que me parece que cambia todo el negocio, cambia todo el sector, lo dinamiza, obliga a que todas las empresas crezcan, esta mañana hablaba de una empresa de nutrición y hablamos de lo mismo, es decir, ¿cómo tiene que cambiar tu estructura para poder abastecer 300 mil madres más? ¿Cómo tiene que cambiar nuestra empresa de genética para abastecer un programa genético? Obviamente compartido por todas las empresas genéticas, pero que ubiquemos el mercado. Es decir, ¿cuántos veterinarios necesitamos? ¿Cuántos agrónomos? ¿Cuántos medioambientalistas? Es decir, hay toda una estructura que se va generando, demanda mucha mano de obra técnica, cosa que no pasaba antes, antes todos los que trabajábamos en cerdo trabajábamos en banque, ahora teníamos algún perro, era para vivir, hoy en día el veterinario o el ingeniero agrónomo o el zootecnista que trabaja en cerdo son personas que están capacitándose continuamente, que están participando de grupos técnicos, que están yendo a congresos, nosotros generamos congresos, generamos información, cosa que antes no hacíamos, ejemplo, hasta no hace mucho nosotros íbamos a capacitarnos a Estados Unidos o a Brasil, hoy vienen, o no se podía, decíamos brasileros y decíamos americanos, que viene a haber modelos nuestros y resultados nuestros, ¿no? Y nos felicitan, nosotros por empresa, por ahí compartimos números de distintos países, tenemos un benchmarking armado y todo el mundo se sorprende de los resultados de Argentina, ¿no? Y lo que evolucionó en los últimos años. Entonces me parece que todo ese capital, que es fundamentalmente mucho capital humano, que es muy difícil conseguir, es capital financiero, es complicado, pero se consigue, el capital humano es complicado conseguirlo, desarrollarlo, cuando vos tenés esa ventaja comparativa con otros países, es decir, de pronto no aprovecharla o no potenciarla a su máximo, es una lástima, ¿no? Juan Manuel Bautista de Agroseres PIC, muchas gracias por haber conversado con Michoel Campos, gracias. Gracias, María. Gracias.